Y ya estamos, llegó el momento, estamos en el preestreno de Civil War, Capitán América. Estamos aquí con el equipo Capitán América, equipo ganador. No, 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 Capitán América tiene que ser. Vamos a ver muchísima acción, las dos críticas son excelentes y vamos a ver que esta película cumple o no, lo mejor no es que sí y sea la mejor película de Marvel hasta la fecha, superando incluso a los brincadores y Iron Man 1. Eso es lo que espera el público, nosotros también, ya les contaremos qué es lo que vamos a ver después. Y exactamente gracias a Zona Geek Perú y a Neo, a Kakashi, muchísimas gracias. Y listo, terminó, terminó la película, espectacular, muy genial. Chévere, no se la pueden perder, está bacán, puede ser un poco larga, puede ser un poco predecible, pero definitivamente la vas a pasar genial. Sinceramente es una super mega ultra película de Marvel que promete, continuará y te mantendrá en el asiento, estremeciéndote, harta adrenalina, mucha acción y sobre todo, el Capitán América y Iron Man. Mechón. Mechón, mechón, exacto. Fue una carnicería esa pelea y no decepcionó, así se vivió en un segundo lugar. Esto es Zona Geek. Yo soy Neo Kajoshi. Bien. Gracias por seguirnos y hemos tenido invitado a Giovanni. Felicidades y vean la película. ¡Gracias por ver el video!